Jorge, sobre todo porque el equipo dio la sensación que estaba más dependiendo de lo que podía ser Ecuador, de lo que podía ser Uruguay en la cancha. Porque estaban con transitorios en la cancha, tenían este Wattman en la cancha. Porque el equipo uruguayo no dio nunca la sensación de salir a pelear el partido, de buscar la posibilidad de ganar, al contrario. En la cancha, Maneiro dice que no mandó a hacer eso, pero el equipo estuvo a la defensiva, no llegó nunca al ataque. Prácticamente no hemos tirado al arco en 90 minutos. Y además, este equipo uruguayo ha sido tan atípico para lo que es la historia del fútbol uruguayo, que siempre he hablado de algunos pobres de talento, pero siempre las grandes gestas del fútbol uruguayo están marcadas por el aporte temperamental de Guerreros. Lo que fue Matías González, lo que fue Ostolaza, lo que puede ser el indio Oliveira, lo que pudo haber sido Gutiérrez en grandes partidos de Peñarol, de Nacional, de la Selección Nacional. Pero este equipo uruguayo, que aparentemente podía estar afiliado a una línea técnica, no tuvo ni técnica, ni no tuvo el coraje, porque entró a la cancha prácticamente vencido. Jorge, muchos glóbulos blancos y pocos glóbulos rojos. Si me perdonan, por favor, la vacuna hasta que estamos tratando de traer al programa a esta altura. La sangre, la pausa de nuestros patrocinantes y la próxima rueda. Jorge, los conceptos que compartimos felamente en este Uruguay, no nos sorprende futbolísticamente si tenemos que hablar de la parte de fútbol, porque creo que además vale el análisis que Uruguay haya cometido esos errores independientemente de quién lo haya dirigido. Uruguay en la mayor parte de los partidos jugó mal. Le ganamos a Venezuela 20 minutos de Ecuador. Le gana, exactamente. Yo creo que si queremos ser más generosos, los primeros 45 minutos de Guayaquil son el mejor tiempo, la actuación más redonda, el resultado más buscado y mejor concretado que Uruguay tiene. Pero después, los empates en el estadio fueron de desazón. El triunfo en San Cristóbal fue de bronca. La derrota en el altiplano, lógica. La victoria frente a Venezuela, sin brillo. Acá, aunque le hicimos cuatro goles, todos quedamos pendientes de por qué desaprovechamos todo un segundo tiempo que nos podía haber dado ayer, de repente otra tranquilidad para haber jugado. Lo de ayer, estoy de acuerdo, baratísimo. Y el partido con Bolivia pidió una hora. Y el partido con Bolivia, mirando el reloj de apuro, porque Bolivia cuando se acordó de atacar nos complicó enormemente. Nos prometí, Juan Carlos. Entonces, sí, cómo no. Pero creo que esta selección no causó una gran sorpresa en Maracaná, sino, independientemente del cosquilleo que uno sentía al entrar a Maracaná y querer que Uruguay ganara, una realidad que se fue pautando por todo un proceso que hay que analizar de dos años, pero que en la cancha también, en ocho partidos, tuvo un proceso que terminó con lógica. No, no, Juan Carlos, pará, Juan Carlos, pará un poco, pará un poco, porque el proceso puede ser todo lo que vos quieras. Pedimos la hora contra Bolivia, acá, Montavideo, todo lo que quieras. Pero fue pantoso lo de ayer. Lo de ayer los vio tres millones de uruguayos, tres millones de uruguayos, y ocho mil que estuvieron allá, o cinco, o cuatro, no sé, los que tuvieron allá. que sufrieron una barbaridad igual que sufrimos nosotros, pero lo terrible es que en el primer tiempo, cuando termina el primer tiempo, yo llamo al presidente de la asociación uruguaya de fútbol y le ruego, con sorpresa de la señora esposa que estaba al lado, de que plantee un reclamo frente a la FIFA. Es así, Franklin, fue y te quedo. Que presente un reclamo frente a la FIFA al término del primer tiempo. ¿Y saben lo que le reclamé a Hugo Batalla? ¿Al senador Hugo Batalla? ¿Al doctor Hugo Batalla? Pero por favor te pido que presentes un reclamo, ahí tenés al presidente de la Confederación Sudamericana. ¿Qué hace ese tipo que está dentro del área de Brasil, con un busito color liga y un pantalón corto, con los brazos atrás, mirando el partido dentro de la cancha? ¿Hasta ese privilegio le damos a Brasil? ¿Quién es ese tipo? Lo que pasa es que es Tafarel, me dijo. Se chicaba en el arco capaz que era igual, como antes. Escúchame, porque la única cosa que podíamos hacer era reclamar frente a la FIFA, porque Tafarel tocó una pelota que salió más allá del área en todo el primer tiempo, 45 minutos. Claro, pero a lo que voy, 90 minutos le cambiaron la realidad, ¿no la veían ustedes? No, pero no, 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 Juan Carlos, no, pará, por. Pero tampoco, tampoco no, Juan Carlos. Pero, ¿no jugás al fútbol 5? ¿Vos no jugás al fútbol 5? Yo no juego a nada, yo acá vengo a opinar, no importa si yo juego o dejo de jugar. No, pero lo que dice, no es para hacer alarde, no era para pedirle el alarde de que juegue bien o mal, simplemente es que querés ganar de cualquier manera. Uno quiere ganar y yo quería ganar, pero en ningún momento demostró Uruguay estar capacitado para ganar. Acá para clasificar, mire con lo que clasificó Bolivia, 8 puntos en casa, 2 en Venezuela, 1 en Ecuador. Era hasta matemáticamente lo lógico. Si no fuimos capaces de ganar en el centenario, si este Brasil acá, si Raí define bien, este Brasil acá, por eso digo independientemente de quien dirija, con jugadores que estaban y ahora otros que vinieron, este Brasil, que ustedes dirán que es mediocre, y creo que es mediocre, acá en el estadio pudo haber ganado por dos o tres goles, por dos o tres goles, y no tenemos las imágenes ahora que estamos saliendo en directo, pero si las tuviéramos, tenemos cuatro chances claras de Raí que nos perdona la vida después del gol que hace con el abdomen. Cuatro chances claras acá en el estadio. Entonces no nos vamos a desencantar en Maracaná. Yo estoy de acuerdo, se jugó peor de lo que uno podía prever, nos faltó la vibración de ver que estábamos perdiendo la eliminación y salir a buscarlo. Pero eso mismo, lo dijimos en el segundo partido con Ecuador. O no se acuerdan que estábamos 0 a 0 en el estadio y Ecuador nos pegaba, nos tocaba, salía jugando, nos salvábamos cuatro o cinco veces con Siboldi atajando la pelota, y todos vinimos acá ese lunes y dijimos que lo que faltaba era la rebeldía.